Y desde el sur de Chile, los que cantan historias El gran sentimiento para ti, güeyita Siempre está acabando lo bueno que soy Y me está llegando lo malo por dentro No sé mandar, pero voy a aprender Para disipar todo el mal que me has hecho Y si llevo a ser asesino por ti Pagarás por eso derecho al infierno Yo me estoy volviendo tan fiel como tú Como tú lo hacías en la iglesia del pueblo De rodillas besabas la luz Y llorando con golpes de perro Y yo que creí que rezabas por mí Que le iba a pensar en que me estabas mintiendo Las palmas arriba, arriba, arriba Y aunque se sufre por amor, nunca se aprende Y si esa mujer no está contigo, es porque jamás fue tuya Ya no sufres por ella Nosotros cantamos Tú lo hacías en la iglesia del pueblo De rodillas besabas la luz Y llorando con golpes de perro Y yo que creí que rezabas por mí Y yo que creí que rezabas por mí Que le iba a pensar en que me estabas mintiendo Y yo que creí que rezabas por mí Y yo que creí que rezabas por mí Décima región de Chile Recuerda que somos El gran Sentimiento Cantando historias Y yo que creí que rezabas por ti Yo me estoy volviendo tan bien como tú Como tú lo hacías en la iglesia del pueblo De rodillas besabas la luz Y yo que creí que rezabas por mí Que le iba a pensar en que me estabas mintiendo Mueve, cintura morena En la vuelta, en la vuelta Sí, 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 sí El gran Sentimiento Vázquez canta historias